Hoy estamos acá realizando una actividad de vinculación entre los laboratorios de la UTEM y la población relacionados con el Museo Macul, llamado MUMA. La actividad de hoy estaba relacionada con vincular a los pobladores para que ellos sepan en qué estamos trabajando con los laboratorios de UTEM. Mis espaldas pueden ver uno de los murales de a cielo abierto que estamos hoy día inaugurando. Esta iniciativa artística del territorio nace desde HACRIU, que es un colectivo de artistas muralistas junto al vínculo con la directiva de la Villa de Cuña Maquena Sur y juntos nace el MUMA, Museo Macul. Nos sacamos fotos en los murales y a mí me gusta ver cuando yo sé que ya van a pintar. Yo me vengo a dar mi vueltecita y me siento, converso con ellos. Este proyecto se inició en el año 2019-2020, que empezamos en el 2020 con los primeros murales que hicimos una etapa cero en Arturo Prat y de ahí ya fuimos metiéndonos en los edificios de altura para continuar con ya 22 muros. Nosotros hoy en día hicimos esta actividad para mostrar los avances que tenemos y queremos demostrar todos los beneficios hacia los vecinos en base a mejorar los espacios comunes, tener más cultura, enseñarles a nuestros jóvenes y niños que tenemos una vida afuera, que pueden demostrar toda su arte, toda su cultura y generar un lazo entre todas las entidades que participan en este proyecto.